¿Qué tal amigos de Referee? ¿Cómo están ustedes? Memo Choa ha resultado ser el portero más goleado en la historia del fútbol de España. Esto que para muchos pudiera ser una mancha en cualquier expediente, para mí no es más que el resultado lógico de ser el portero de uno de los equipos más malos en la historia del fútbol español. De cualquier manera, también hay que ver los números contrarios, es decir, la cantidad de atajadas importantes, fundamentales, vitales que tuvo Memo Choa. De no ser por Memo Choa, lo que hoy es escandaloso hubiera sido realmente inentendible. Yo quiero defender a Memo Choa porque me parece que es un portero de lo mejor que ha dado el fútbol mexicano, que en cada uno de los equipos en que se ha presentado, tomando en cuenta la calidad de los equipos, ha sido la verdad una pieza fundamental y me parece que sería terrible que esta mancha en su expediente de ser el portero más goleado en la historia de España se convirtiera en el eje central de un juicio que para mi gusto sería absolutamente injusto. Precisamente por estar en un equipo sin defensa, por haber tenido tanto trabajo, es que Memo Choa se ha convertido en un muy buen arquero. Tenía y siempre lo demostró grandes aptitudes, hoy tiene una gran experiencia. Qué lástima que los números a veces nublen nuestro juicio. ¿Usted qué opina, amigo de Réferi?